... ...regresamos... ...aquí continuamos en el programa de Robert... ...y es que, como yo siempre digo, comenzamos a las 11 de la mañana... ...estamos ya casi rozando la una del mediodía... ...y esto ha pasado volado... ...pido a la dirección de este programa que me den media hora más... ...porque si no, son temas contundentes e importantes... ...y no queremos quedarnos a la mitad... ...hablamos en continuación sobre la primera jornada nacional... ...de la obra social San Juan Grande... ...cuyo título es Transformando el futuro por la integración social... ...para hablarnos de ello hemos invitado a Silvia Gutiérrez... ...que es la responsable de la obra social San Juan Grande... ...Silvia, buenos días... Hola, buenos días... ...bienvenida al programa... ...y una persona que se estrena en esto de los medios... ...y en la televisión, pero que lo va a hacer fantástico... ...Nazaret Cano es responsable del Departamento de Investigación del Mercado... ...Nazaret, buenos días... Buenos días... ...bienvenida al programa también... ...bienvenida aquí por primera vez... ...el placer es nuestro... ...ya verás que te vas a encontrar como en casa... ...bueno, yo creo que la primera pregunta es obvia... ...Silvia Nazaret... ...¿con qué objetivos se lleva a cabo esta primera jornada nacional... ...sobre la... ...o de la obra social San Juan Grande? Bueno, tras una larga trayectoria que venimos trabajando con personas en exclusión social... ...con nuestro economato, como ya conoce la población de Jerez... ...con nuestras ayudas económicas... ...hemos llegado a un momento de hacer una reflexión... ...e intentar abrirnos camino haciendo... ...bueno, creando Sinercia con otras instituciones, otras ONG... ...a nivel nacional, para nutrirnos de experiencias... ...entonces, el objetivo principal... ...pues, contribuir... ...tanto a nivel local como a nivel nacional... ...con los objetivos, con algunos de los objetivos... ...que marca la ONU... ...en su agenda 2030... ...concretamente queremos contribuir con cinco de los objetivos... ...como es... ...el fin de la pobreza... ...hambre cero... ...desigualdad de oportunidades... ...un trabajo decente... ...y crecimiento económico... ...eh... ...nosotros decimos... ...siempre bajo el mismo patrón... ...que lo que a muchas personas... ...lo que a una persona le viene bien... ...le puede venir bien... ...a otras muchas... ...entonces, es el objetivo de esta jornada... ...eh... ...compartir con otras ONG las experiencias... ...y bueno... ...y aprender de los demás... ...claro, y también tenemos digamos... ...como finalidad sobre todo... ...hacer hincapié... ...en que desde el ámbito local... ...que en este caso es el de la frontera... ...pues también queremos ir... ...abarcar objetivos que se puedan cumplir... ...como en este caso... ...son objetivos globales... ...no que... ...que existen... ...y... ...que pueden encontrar sobre todo en nuestra jornada... ...pues... ...en este caso... ...intercambios de experiencias... ...entre las diferentes entidades... ...tanto a nivel local... ...como a nivel nacional... ...e incluso mundial... ...y por otra parte pues bueno... ...también va a haber diferentes mesas... ...diferentes ponencias... ...va a haber habilitados... ...espacios de stand... ...donde pueden exponer sus... ...sus trabajos también... ...y darlos a conocer... ...y bueno así también en este caso... ...realizar una red de contacto... ...de networking... ...y conocer entre entidades... ...las diferentes experiencias. Silvia... ...a esta primera jornada... ...transformando el futuro... ...por la integración social... ...van a existir personalidades representativas... ...en el mundo de la solidaridad... ...y ámbito social... ...cuéntanos de estas personas... ...¿qué van a hacer? ...concretamente personalidades... ...y grandes profesionales... ...por su larga trayectoria... ...en trabajo por la exclusión... ...pues mira... ...tendremos al padre Ángel García... ...presidente del Mensajero de la Paz... ...tendremos a... ...Diego Isabel de la Morena... ...director del Foronesi... ...contaremos con... ...también con Amalia Gómez Gómez... ...expresidenta de Cruz Roja... ...y Sebastián Mora... ...que también es secretario... ...de Caritas Española... ...y luego también... ...a nivel de proyectos innovadores... ...y pues tendremos... ...van a estar en la mesa presente... ...el... ...el campus... ...Ceahuin... ...Manos Unidas... ...el campus tecnológico de Algeciras... ...en fin... ...que bueno... ...vamos a tener un... ...es una mesa muy atractiva... ...luego vamos a tener dos conferencias... ...inaugural y de... ...otra charla magistral... ...total que nos vamos a... ...a nutrir de muchas experiencias... ...de otras instituciones... ...muchas experiencias a través de todo lo que organiza... ...Laboras Sociales en Juan Grande... ...que no es poco... ...yo lo hemos comentado muchísimas ocasiones... ...Silvia Perón Azalel... ...¿qué hace que estas jornadas... ...sean diferentes? Pues en este caso... ...bueno nosotros creemos que lo que... ...hace que esta jornada sea diferente... ...como hemos comentado antes... ...son sobre todo la... ...la dimensión ¿no?... ...con la que se celebra... ...que en este caso estamos acostumbrados a lo mejor... ...a que sean en grandes focos... ...como en Barcelona o Madrid... ...donde se celebra este tipo de jornadas... ...y no... ...queremos demostrar que... ...que aquí en Jerez pues... ...también podemos digamos... ...aunar fuerza... ...tanto de nivel local... ...como de... ...de nivel nacional... ...y bueno... ...por otra parte también queremos crear... ...conciencia en el sentido de... ...saber que no somos nosotros los que estamos solos... ...sino que nuestra acción repercute en el resto de... ...de la sociedad... ...y en este caso pues... ...bueno... ...trabajar por la conciencia de ello... ...que formamos parte de un todo... ...y que entre todos... ...granito de arena... ...granito de arena... ...pues podemos conseguir en este caso... ...conseguir a contribuir con los objetivos... ...que ha planteado en este caso la... ...la ONU para la Agenda 2030. Silvia... ...¿quiénes pueden acudir a estas jornadas?... ...¿a quién le puede interesar?... ...bueno le puede interesar pues... ...a toda aquella persona... ...que esté sensibilizada... ...con alguna causa social... ...y con alguna ONG... ...las distintas ONG... ...que trabajan por la integración social... ...entidades... ...que quieran contribuir... ...con la Agenda 2030... ...que marca la ONU... ...con los objetivos sostenibles... ...y... ...todas aquellas personas... ...que quieran nutrirse... ...de las experiencias de otras entidades. ¿Hace falta Silvia... ...algún tipo de inscripción? Sí. En este caso por ejemplo... ...lo que viene siendo la inscripción... ...y va a... ...toda la información... ...de todas formas las personas... ...que estén interesadas... ...en venir a nuestra jornada... ...pueden hacerlo bien... ...directamente acudiendo a nuestro centro... ...al Hospital San Juan Grande... ...de aquí de Jerez de la Frontera... ...que está justo al lado del zoológico... ...en atención al usuario... ...o bien... ...pueden hacerlo a través de nuestra página web... ...que sería... ...www.hospitalsanjuangrande.es... ...y entran... ...ven la imagen de... ...de nuestra jornada en este caso... ...hacen clic... ...y ahí tienen toda la información... ...al respecto sobre... ...sobre nuestra jornada. Hombre, no podemos olvidarnos de recordar... ...dónde se van a desarrollar las jornadas, ¿no? ...eh... ...nuestra jornada pues... ...la vamos a celebrar... ...en los claustros de aquí de Santo Domingo... ...el próximo 10 de octubre... ...y bueno, a ver... ...no es por meter prisa y demás... ...con el tema de las entradas... ...pero nos están llegando bastante... ...solicitudes... ...no, no, 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 se pueden relajar... ...hay que meter prisa, Nazaret... ...porque si no nos dormimos en laureles... ...y luego llegamos tarde. Claro, entonces... ...la persona que esté interesada... ...pues bueno, yo creo que es interesante... ...que entre esta semana y la próxima... ...ya vayan viendo... ...si están interesadas en asistir... ...para no quedarse en este caso... ...sin poder acudir. Acudir, Nazaret... ...y como conclusión... ...hacia dónde va... ...o debería... ...eh... ...ir la... ...innovación por la integración social. Bueno, pues nosotros hemos estado haciendo una valoración... ...y pensamos que sobre todo... ...hay que tratar de... ...de tener una idea clara... ...y es que no solamente... ...eh... ...cuando hablamos de integración social... ...nos referimos a... ...al fin de la pobreza... ...sino que además del fin de la pobreza... ...pues también puede estar... ...eh... ...salud y bienestar... ...eh... ...temas digamos de la paz... ...eh... ...creación de alianzas... ...eh... ...formación... ...y un empleo también digno... ...y bueno, aparte... ...intentar transformar... ...lo que viene siendo el mensaje... ...el mensaje negativo... ...de... ...tenemos un problema... ...y hace falta una solución... ...al mensaje positivo... ...y recargar que... ...gracias a esos problemas... ...o necesidades que hay... ...en la sociedad... ...pues gracias a... ...tanto a las personas protagonistas... ...que forman parte de ello... ...como a las ayudas que se reciben... ...pues... ...eh... ...hay soluciones que sí que son... ...que son posibles. ...y como... ...es de bien nacido ser agradecido... ...pues... ...eh... ...silvia... ...también... ...tenemos que agradecer... ...todo en torno a estas jornadas... ...¿a quién? ...sí... ...pues a nuestros colaboradores... ...y a nuestros patrocinadores... ...concretamente... ...patrocinador... ...la empresa Suer... ...y colaboradores... ...pues nuestro ayuntamiento... ...universo Santi... ...hermanos Gómez Beser... ...la empresa JLS Bending... ...y... ...bueno... ...y el grupo ASV... ...funerarios... ...pues muchas gracias a todos ellos... ...a todas las entidades... ...que están haciendo posible... ...y que... ...están ayudándonos... ...por la integración social... ...bueno y desde aquí... ...pues también quería dar las gracias... ...al hermano Guillermo... ...nuestro hermano superior... ...y al gerente... ...nos ha dado recuerdo... ...nos ha dado recuerdo para ti... ...pues a ver si la próxima vez... ...no da recuerdo si viene... ...y me da un abrazo... ...y a nuestro gerente... ...Diego Núñez... ...que la verdad que están trabajando... ...mucho por esta jornada... ...de la obra social... ...y estamos todos muy ilusionados... ...perfecto pues... ...nazarés Silvia... ...¿algo más que queráis comentar? ...nada agradecerle también... ...a todo nuestro equipo... ...del comité de la jornada... ...por el trabajo realizado... ...y sobre todo... ...enviar el mensaje de concienciación... ...de que... ...todo juntos pues... ...podemos seguir... ...transformando el futuro... ...pues en esta ocasión... ...hemos hablado sobre esta primera... ...jornada nacional... ...de la obra social... ...San Juan Grande... ...transformando el futuro... ...por la integración social... ...Silvia Gutiérrez y Nazaret Cano... ...muchísimas gracias... ...muchas gracias a ti... ...a lo tiempo a todos... ...siempre, desde luego... ...que teníamos poco tiempo... ...pero bien... ...Nazaret... ...enhorabuena... ...felicidades por tu primera... ...experiencia televisiva... ...que no sea la primera... ...ni la última... ...muchas gracias y suerte... ...enhorabuena por todo... ...no hay tiempo para más... ...nos tenemos que despedir... ...pero ya saben que les emplazo... ...para mañana martes... ...a partir de las 11... ...tienen una cita con el programa de Robert... ...mientras tanto... ...sean felices... ...hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!